Las metas seccionales de adaptación relacionadas con la gestión integral de riesgo y protección civil, aprovechamiento y conservación de recursos hídricos, agricultura, ganadería, silvicultura, apicultura, pesca y acuacultura, ecosistemas y biodiversidad, energía, industria y servicios, infraestructura de transporte y comunicaciones, desarrollo rural, ordenamiento ecológico territorial y desarrollo urbano, asentamientos humanos, educación, infraestructura y servicios de salud pública, desarrollo de instrumentos económicos para la adaptación y las demás que resalten pertinentes. Décima, las acciones que deberá realizar la administración pública estatal, centralizada y paraestatal para lograr la mitigación y adaptación, incluyendo los objetivos esperados. Décima, primera, las estimaciones presupuestales necesarias para implementar sus objetivos y metas. Décima, segunda, los proyectos o estudios de investigación, transparencia de tecnología, capacitación, difusión y su financiamiento. Décima, tercera, las autoridades responsables de la instrumentación del seguimiento y de la difusión de avances. Décima, cuarta, las propuestas para la coordinación interinstitucional y transversalidad entre las áreas con metas compartidas o que influyen en otros sectores. Décima, quinta, los tiempos de ejecución de las medidas. Décima, sexta, los indicadores de seguimiento para el monitoreo, reporte, verificación y evaluación de las medidas de acción climática. Décima, séptima, los requerimientos de investigación, transferencia de tecnologías, estudios, capacitación y difusión. Décima, octava, los resultados de las evaluaciones que en su caso se hayan realizado. Décima, novena, los demás elementos que determina la Secretaría de Medio Ambiente. Artículo 45, cuando el programa estatal requiera modificaciones una vez efectuadas, las mismas deberán publicarse en el periódico oficial del gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo 46, los proyectos y demás acciones contempladas en el programa estatal que corresponda realizar las dependencias y entidades de la administración pública estatal centralizada y paraestatal deberán ejecutarse en función de los recursos aprobados de la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala y la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el presupuesto de ingresos para el Estado de Tlaxcala del Ejercicio Oficial que corresponda. Sección tercera, los programas municipales. El programa municipal es el instrumento programático recta de la política municipal en materia de cambio climático con alcances de largo plazo y proyecciones que se elabora al inicio de cada administración municipal. Artículo 48, los ayuntamientos deberán incluir en su plan de desarrollo municipal el programa que observe las disposiciones de la presente ley, por lo que deberán diseñar al mismo tiempo del inicio de la gestión de la administración pública municipal en los términos del programa estatal y las disposiciones jurídicas aplicables. En los programas de acción climática municipales se establecerán las estrategias políticas, directrices, objetivos, acciones, metas e indicadores y la definición de prioridades en materia de adaptación y mitigación que se implementarán en cumplir durante el periodo de gobierno de las administraciones municipales correspondientes, de conformidad con el programa estatal y las disposiciones de esta ley para enfrentar el cambio climático. Artículo 49, los programas municipales de cambio climático incluirán, entre otros, los elementos siguientes. Primero, la determinación de la visión y misión de la administración pública del municipio y soporte a la vital relevancia de la acción ante el cambio climático, su necesidad de oportunidad estratégica para el desarrollo integral y sustentable del municipio. Segundo, el contexto de política pública en la que se aplica la vinculación con el resto de los instrumentos de planeación del municipio y la situación económica, ambiental y social. Tercera, objetivos, metas, acciones e instrumentos con perspectiva de corto, mediano y largo plazo y en la congruencia de la política nacional y estatal. Cuarta, los escenarios de cambio climático a nivel municipal, el diagnóstico de vulnerabilidad y de capacidad de adaptación y mitigación de los gases de efecto invernadero a nivel municipal. Quinta, la mediación, monitoreo, reporte y verificación de las medidas de adaptación y mitigación. Sexta, las estimaciones presupuestarias necesarias para implementar los objetivos y metas. Séptima, los responsables de la instrumentación del seguimiento y la difusión de avances. Y octava, las demás que determinan las disposiciones legales en la materia. Los municipios podrán establecer los instrumentos económicos que consideren necesarios para lograr el cumplimiento de las metas previstas en sus programas municipales de cambio climático. Para tal efecto, podrán establecer fondos municipales de cambio climático. Artículo 50, la Secretaría de Medio Ambiente apoyará y asesorará a los municipios que lo soliciten en la formulación de ejecución y operación de los programas de acción climática. Artículo 51, el programa estatal y los programas municipales de cambio climático deberán contener las previsiones para el cumplimiento de los objetivos, principios y disposiciones para la adaptación y mitigación previstas en la presente ley. Capítulo 3º. Inventario estatal de emisiones de gases de efecto invernadero. Artículo 52. El inventario estatal de emisiones de gases de efecto invernadero en los instrumentos que permitirá que las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero que se generen en el estado deberán ser elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente. De acuerdo a los lineamientos y metodologías establecidos por la Convención Mareco, la conferencia de las partes, el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, Acuerdo de París, Protocolo de Kioto, Contribuciones Nacionalmente Determinadas de México, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y la Comisión Intersecretarial del Cambio Climático del Estado de Tlaxcala. Artículo 53. Para integración del inventario estatal se considerarán los elementos siguientes. Primero, establecer los procesos y sistemas necesarios para integrar la información. Segundo, requerir y coordinar en conjunto con otras instituciones estatales y federales la información de las actividades siguientes. Transporte, generación de electricidad residencial y comercial, agricultura y ganadería, uso de suelos, cambio de uso de suelos y silvicultura, residuos, procesos industriales y solventes, otras determinadas por las instancias federales, internacionales o las autoridades competentes. Tercero, el sistema de monitoreo, reporte y verificación para garantizar la integridad, consistencia, transparencia, trazabilidad y precisión de los reportes. Artículo 54. La Secretaría de Medio Ambiente del Estado coordinará los trabajos para elaborar los contenidos del inventario, considerando para ello la información que genere el registro estatal, así como la estimación anual de las emisiones de la quema de combustibles fósiles, la estimación de cada dos años de las emisiones distintas a los de la quema de combustibles fósiles, con excepción de las relativas al cambio de usos de suelos. Y la tercera, la estimación de cada cuatro años del total de las emisiones por las fuentes y las absorciones por los humideros de todas las categorías incluidas en el inventario. Artículo 55. El inventario estatal se actualizará cada cuatro años y la Secretaría de Medio Ambiente publicará anualmente las proyecciones de las emisiones. Artículo 56. Las autoridades municipales proporcionarán a la Secretaría de Medio Ambiente los datos, documentos y registros relativos a la información que se genere en las jurisdicciones conforme a los formatos, las metodologías y los procedimientos que se determinen en las disposiciones jurídicas que al efecto expiran. Artículo 4º. Registro estatal de emisiones. Artículo 57. La Secretaría de Medio Ambiente del Estado deberá integrar el registro de emisiones generadas por la fuente de áreas fijas y móviles de emisiones que se identifiquen como sujetas a reporte. Las disposiciones que estipule el reglamento de la presente ley identificarán las fuentes que deberán reportar en el registro por sector, subsector y actividad, asimismo por la integración del registro estatal se contemplará. Primera, los gases o compuestos de efecto invernadero que deberá reportarse para la integración del registro estatal. Segunda, los umbrales a partir de los cuales los establecimientos sujetos al reporte de competencia estatal deberán presentar el reporte de sus emisiones directas e indirectas. Tercera, las metodologías para que el cálculo de las emisiones directas e indirectas que deberán ser reportadas. Cuarta, el sistema de monitoreo, reporte y verificación para garantizar la integridad, consistencia, transparencia, trazabilidad y precisión de los reportes. Y quinta, la vinculación, en su caso, para que los otros registros federales o estatales de las emisiones. Artículo 58, las personas físicas y morales responsables de las fuentes sujetas a reportes serán obligadas a proporcionar la información, datos y documentos necesarios sobre sus emisiones directas e indirectas para la integración del registro estatal, en el término que para tal efecto se les conceda, el cual deberá ser acorde a las circunstancias específicas y no podrá ser inferior a 30 días naturales. Artículo 59, las personas físicas o morales que lleven a cabo proyectos o actividades que tengan como resultado la mitigación o reducción de emisiones podrán inscribirse dicha información en el registro, conforme a las disposiciones reglamentarias que a tal efecto se expidan. Información de los proyectos o actividades a que se refiere el párrafo anterior deberán incluir, entre otros elementos, las transacciones en el comercio de emisiones, ya sea nacional o internacional, de reducciones o absorciones certificadas expresadas en toneladas métricas y en toneladas de dióxido de carbono, equivalente a la fecha que se hubiera verificado las operaciones correspondientes, los recursos obtenidos y la fuente de financiamiento respectiva. El reglamento de la presente ley establecerá las medidas para evitar la doble contabilidad de reducciones de emisiones que se verifiquen en el territorio estatal, considerando los sistemas y metodologías internacionales disponibles. Capítulo V. Sistemas Datal de Información sobre el Cambio Climático. Artículo 60. Se integrará un sistema estatal de información sobre el cambio climático a cargo de la comisión intersecretarial por parte del sistema estatal de información, con objeto de llevar el control, monitoreo, evaluación y seguimiento de los procesos y de los escenarios de cambio climático futuro proyectado a escala estatal, regional y municipal. Artículo 61. Con base en el sistema estatal de información sobre el cambio climático, la Secretaría de Medio Ambiente del Estado deberá elaborar, publicar y difundir informes de manera periódica sobre adaptación y mitigación del cambio climático y sus repercusiones, considerando la articulación de estos en el programa estatal. Artículo 62. El sistema estatal de información sobre el cambio climático tendrá las obligaciones siguientes. Artículo primero. Generar escenarios de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Segundo. Interpretar los escenarios del análisis del posible cambio climático en sus diferentes escalas, repercusiones y las opciones para mitigar dicho cambio. Tercero. Informar de manera oportuna el sistema estatal de cambio climático, los escenarios interpretados en especial cuando pueda afectar de manera directa a la población y a sus actividades económicas y productivas. Cuarto. Proporcionar información pública referente al cambio climático y sus efectos probables. Quinto. Concentrar, revisar, depurar y ordenar la información del sistema estatal de información sobre el cambio climático para su consulta pública. Y sexto. Las demás que establezca esta ley y otras disposiciones legales. Capítulo sexto. Instrumentos económicos. Artículo 63. Se establecerán los criterios para el financiamiento de acciones y proyectos de mitigación, adaptación y resiliencia con el objeto de captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, estatales, nacionales e internacionales de apoyo a la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático. Artículo 64. El gobierno del estado y los ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias diseñarán, desarrollarán y aplicarán instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política estatal en materia de cambio climático. Artículo 65. Se considerarán instrumentos económicos. Primero, los mecanismos normativos y administrativos de carácter fiscal financiero del mercado mediante los cuales las personas asumen los beneficios y costos relacionados con la adaptación y la mitigación del cambio climático, incentivándolas a realizar acciones que favorezcan el cumplimiento de los objetivos de la política estatal en la materia. Y segundo, los instrumentos económicos de carácter fiscal, los estímulos fiscales que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política estatal sobre el cambio climático y con el fin de garantizar que el destino de los fondos recabados se invierta en el mantenimiento de tales servicios ambientales para ser aprovechados sosteniblemente. Con base en la normatividad aplicable se puede otorgar estímulos fiscales a quienes adquieran, instalen y operen equipos para el control de emisiones contaminantes o tratamiento de aguas residuales. Efectúan investigaciones de tecnología cuya aplicación disminuya la generación de emisiones contaminantes. Eviten emisiones contaminantes en zonas urbanas. Fabriquen, instalen o proporcionen mantenimiento de equipo filtrado, combustión, control y en general de tratamiento de emisiones contaminantes en zonas urbanas. Ejecuten auditorías ambientales, certificen productos, procesos, servicios, instalaciones y actividades cumpliendo con las determinaciones. Colaboren en la investigación y la utilización de mecanismos para el ahorro de agua y energía del empleo de fuentes energéticas menos contaminantes. Realicen compensaciones o inversiones ambientales de bonos de carbono en terrenos y zonas del estado aptas para este fin. Adquieran, instalen y operen vehículos maquinarios y sistemas que promuevan las energías limpias. En ningún caso estos instrumentos se establecerán como fines recaudatorios. Son instrumentos de mercado, las concesiones, autorizaciones y licencias y permisos que correspondan a volúmenes preestablecidos de emisiones o bien que incentiven la realización de acciones de reducción de emisiones proporcionadas alternativamente que mejoren la relación costo-eficiencia de estas. Las prerrogativas derivadas de los instrumentos económicos de mercado serán transferibles, no grabables y quedarán sujetos al interés público. Los ingresos que se obtengan de las multas por infracciones o por lo dispuesto en esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones que de ellas se deriven, así como los que obtengan en remate de bienes constituidas en garantía, se destinarán a la integración del fondo ambiental previsto en la Ley de Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para el Estado de Tlaxcala. Artículo 66. Se considera prioritaria para dar efecto la aplicación de los instrumentos económicos. La investigación, incorporación o utilización de mecanismos, equipos y tecnologías que tengan por objeto evitar, reducir o controlar las emisiones, así como promover prácticas de eficiencia energética, la investigación e incorporación de sistemas de eficiencia energética, desarrollo de energías renovables y tecnologías de bajas emisiones de carbono, en general aquellas actividades relacionadas con la adaptación de los efectos del cambio climático y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y establecer bases de colaboración para la participación del Fondo Estatal de Protección al Medio Ambiente del Estado de Tlaxcala, de conformidad con lo establecido en el acuerdo derivado de esta ley y sus reglas de operación. Capítulo séptimo. Artículo 67. La Secretaría de Medio Ambiente, con la participación de la Comisión Intersecretarial y en su caso de otras dependencias de la Administración Pública Estatal, establecerán los requisitos, procedimientos, criterios, especificaciones, técnicas, parámetros y límites permisibles mediante la expedición de normas técnicas que resulten necesarias para garantizar las medidas de adaptación y mitigación del cambio climático en el Estado de Tlaxcala. Artículo 68. La aplicación de las normas técnicas en materia de adaptación y mitigación del cambio climático corresponderán a las secretarías y demás instituciones que resulten competentes en los términos de la presente ley y los actos de inspección y vigilancia corresponderán exclusivamente a la Secretaría de Medio Ambiente. El cumplimiento de dichas normas será evaluado por los organismos de certificación, unidades de verificación y laboratorios de pruebas aprobados por la Secretaría de Medio Ambiente del Estado. De conformidad con las disposiciones reglamentarias que deriven el presente ordenamiento de artículo 69. Las normas técnicas en materia de adaptación y mitigación al cambio climático son de cumplimiento obligatorio en el territorio estatal, señalarán su ámbito de validez, vigencia y gradualidad en su aplicación. Título sexto. En la participación ciudadana, capítulo primero, investigación, desarrollo e innovación para el cambio climático. Artículo 70. La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Comisión Intersecretarial y del Subsistema Estatal de Formación Ambiental, establecido en la Ley de Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de Tlaxcala, acciones de investigación, educación, desarrollo tecnológico e innovación en materia de adaptación y mitigación del cambio climático para tal efecto. Promoverán el establecimiento de un programa de fomento de innovación científica y tecnológica en materia de adaptación y mitigación del cambio climático que estará a cargo de las instituciones de nivel superior o dedicadas a la investigación científica con las que se celebre el convenio respectivo. Promoverán el establecimiento de un programa de becas de formación de recursos humanos en temas relacionados con el cambio climático dirigidas al personal que labora en la administración pública estatal y municipal, así como la población en general. Este programa estará a cargo de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Desarrollo Económico o de las instituciones de nivel superior o dedicadas a la investigación científica con las que se celebre el convenio correspondiente en el ámbito de sus respectivas competencias. Artículo 71. La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través de las dependencias y entidades en el ámbito de sus respectivas competencias, podrá celebrar convenios con los sectores sociales productivos y de apoyo para impulsar la investigación científica y tecnológica, así como la capacitación en materia de cambio climático e implementarán los instrumentos y acciones necesarias para ello, de conformidad con lo establecido en la presente ley, los programas y demás disposiciones que deriven de esta. Artículo 72. Los programas de investigación, educación, innovación y desarrollo tecnológico en el Estado de Tlaxcala deberán considerar dentro de su agenda temas relacionados con el cambio climático. Capítulo segundo. Educación, cultura y comunicación. Artículo 73. La Secretaría de Educación Pública y las instituciones educativas estatales incorporarán el tema del cambio climático en los programas educativos que sean aprobados por la Autoridad Educativa Federal. Asimismo, de manera conjunta con el subsistema estatal de formación ambiental formarán la difusión de acciones para que la población conozca los conceptos básicos del cambio climático a fin de que todos los sectores de la población tengan un mayor y mejor conocimiento sobre el fenómeno climático y participen de forma activa en las campañas de educación y sensibilización. Artículo 74. La capacitación y educación en materia de cambio climático considerará los tipos, niveles y modalidades del sistema educativo estatal en su carácter inicial, básico, extraescolar, medio superior y superior. Artículo 75. La Secretaría de Medio Ambiente, en colaboración con la Secretaría de Salud y Secretaría de Educación, implementarán en estrecha colaboración programas continuos de capacitación y enseñanza sobre la adaptación y mitigación de educación para la salud y aprendizaje para la prevención del cambio climático en el estado de Tlaxcala, así como de los mecanismos e instrumentos para los que se podrá acceder en el estado. Estos programas estarán dirigidos a las personas con facultad de mando y toma de decisiones en la administración pública estatal y municipal. Asimismo, los programas de capacitación y educación respectivos se diseñarán hacia los grupos vulnerables, tomando en cuenta los riesgos concretos a los que se ven y verán expuestos, dado que cada individuo, comunidad y región del estado experimentarán de manera diferente las consecuencias de los efectos adversos del cambio climático. Artículo 76. La política estatal en materia integrará la comunicación para la acción ante el cambio climático como un instrumento indispensable para su eficacia, dado que aquella mejora, la participación en la colaboración de actores clave como los profesionales del periodismo y los jóvenes que en su elaboración, ejecución y evaluación da la voz a los grupos de desventaja social. Artículo 77. La Secretaría del Medio Ambiente considerará la influencia que tiene la educación no escolarizada conjuntamente con la escolarizada e implementará campañas de sensibilización y concientización dirigidas a la población respecto a los efectos del cambio climático y sobre el impacto que tiene la actividad humana en este fenómeno. Además, el gobierno estatal y las administraciones públicas municipales reconocerán y aportarán los medios y recursos necesarios para realizar actividades de educación no escolarizada. En materia de concientización del fenómeno de cambio climático, de acuerdo a lo dispuesto a la normatividad en materia de comunicación social. Artículo 78. La Secretaría del Medio Ambiente generará una estrategia en materia que integre todos los sectores de la sociedad, tomando en cuenta la diversidad de contextos culturales, económicos, políticos, étnicos de género y otros relevantes para lograr los resultados deseados, involucrando al destinatario, meta y potenciales aliados que contemple las acciones de divulgación para que los medios masivos de comunicación, en el cual se haga saber de manera clara y sencilla a la sociedad civil los riesgos específicos derivados del cambio climático en las diversas regiones del Estado y se promoverán las acciones en que cotidianamente podrán coadyuvar para lograr una mejor adaptación y mitigación ante los efectos adversos del cambio climático. Capítulo 3º de la difusión, artículo 80. Toda persona tiene derecho a que los sujetos obligados de ley pongan a su disposición información que en materia de cambio climático se le solicite en términos previstos de las leyes aplicables. Artículo 81. La Comisión Intersecretarial, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, pondrá a disposición de la población información relevante sobre los cambios climáticos para su consulta en diversos medios de difusión en los términos de la legislación en materia de comunicación social. Artículo 82. La Secretaría de Medio Ambiente, con la participación de la Comisión Intersecretarial y los ayuntamientos, deberá registrar, organizar, actualizar y difundir la información sobre el cambio climático a efectos de la integración del sistema estatal de información ante el cambio climático. Capítulo 4º. Participación social. Artículo 83. Las autoridades estatales y municipales en materia de cambio climático deberán promover la participación correspondiente a la sociedad en la planeación, ejecución y vigilancia de la política estatal de cambio climático. Artículo 84. Para dar cumplimiento al artículo anterior, la Comisión Intersecretarial deberá, primera, convocar a las organizaciones de los sectores social y productivo a que se manifiesten de sus opiniones y propuestas en materia de mitigación y adaptación al cambio climático. Segunda, celebre convenios de concertación con organizaciones sociales y privadas relacionadas con el medio ambiente para fomentar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Tercera, promover el otorgamiento de reconocimientos a los esfuerzos más destacados de la sociedad para erradicar los efectos adversos del cambio climático. Y cuarta, concertar acciones e inversiones con los sectores sociales y productivos con la finalidad de instrumentar medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Artículo 85. Para el cumplimiento de lo previsto en el artículo 83, la Secretaría de Medio Ambiente deberá ofrecer asesoría en actividades de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y en la realización de los estudios e investigaciones en la materia y emprender acciones conjuntas, celebrar convenios con los que los medios de comunicación masiva para la difusión de dicha información. Concertar acciones e inversiones de los sectores social y privado y las instituciones académicas, grupos y organizaciones sociales, pueblos indígenas, pueblos afromexicanos y además personas físicas y morales interesadas en la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. Promover la participación de los pueblos indígenas, pueblos afromexicanos, conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos del Estado Libre y Soberano en Tlaxcala. Difundir y publicar y mantener actualizado toda la información generada en el programa estatal a través del Sistema Estatal de Información sobre el Cambio Climático. Título séptimo. Inspección, vigilancia y sanciones. Capítulo primero. Inspección y vigilancia. Artículo 86. La Secretaría de Medio Ambiente por Conducto de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado deberá inspeccionar y verificar el cumplimiento de personas físicas y morales obligadas a reportar emisiones del registro de emisiones. Parte del efecto, las autoridades en materia estarán facultadas para, primera, practicar visitas de inspección a las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de verificar que las emisiones reportadas en el registro de emisiones correspondan con la emitida segunda, revisar que los registros de emisiones de gases de efecto invernadero reportados cumplan con la metodología prevista en el reglamento de la presente ley y de las normas técnicas ambientales correspondientes. Y tercera, requerir a los sujetos a inspección la recomendación respectiva para tal efecto de exhibirlos a la vista o en su defecto remitirlos de acuerdo a las circunstancias de sanidad respectiva. Respecto a las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, la Secretaría de Medio Ambiente podrá verificar en los responsables de su implementación, ya sean personas físicas o morales, que efectivamente cumplan con la reducción de gases de efecto invernadero de las cantidades y plazos para tal propósito hubieran sido acordadas las facultades previstas en el presente artículo serial ejercicios por conducto del personal de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado, quien deberá contar con un documento oficial que lo acredite como inspector, así como de la orden escrita expedida por la Procuraduría de Protección del Medio Ambiente del Estado, con la que precisará el lugar o la zona que habrá de inspeccionarse el objeto de la diligencia y alcance de esta. Artículo 87. Los responsables de las fuentes emisoras sujetas a reporte y quienes realicen actividades relacionadas con la materia que regula la presente ley deberán dar facilidades al personal autorizado para la realización de visitas u operativos de inspección, permitir el acceso a los locales donde se encuentren las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero y exhibir la documentación informes de hojas de cálculo relacionadas con obligación reguladas en la presente ley. En lo no previsto en este título, en cuanto a los procesos de inspección y vigilancia, se observarán las disposiciones para que tal efecto señale la Ley de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de Tlaxcala. Artículo 88. La autoridad formulará un expediente de inspección y una vez integrado se procederá en los términos siguientes. Primero, la Secretaría del Medio Ambiente emitirá dictamen positivo sobre los registros de emisiones de gases de efecto invernadero reportados, así como de las hojas de cálculo que para tal efecto hubieran sido utilizadas de la fuente emisora obligada a reportar, siempre y cuando estos cumplan con la metodología y previstas en el reglamento de la presente ley y las normas técnicas ambientales correspondientes. El plazo de emisión del dictamen no podrá exceder de 30 días hábiles. Segundo, en el caso de que la revisión de los registros de las emisiones de gases de efecto invernadero reportados, así como de las hojas de cálculo que para tal efecto tuvieran sido utilizadas por fuente emisora obligada a reportar, si la Secretaría del Medio Ambiente comprueba de que no se cumple con la metodología prevista en el reglamento de la presente ley y las normas técnicas ambientales correspondientes, deberá emitir dictamen de emisiones en que de manera fundada y motivada indicará cuáles son los errores, imprecisiones o deficiencias identificadas. Tercero, en particular, deberá presentar escrito de contestación al dictamen en un plazo improrrogable de 30 días hábiles, subsanando las emisiones. De existir oposición con alguna observación podrán manifestarlo expresando las causas y motivos respectivos. Cuarto, la Secretaría del Medio Ambiente debería emitir una resolución final en el plazo de 15 días hábiles o después de haber recibido el escrito de contestación al dictamen en el que podrá determinar si el particular cumple con la normatividad. En el caso de que termine que el particular es omiso, en el cumplimiento dictará las medidas conducentes. Siguiente, respecto a las medidas de adaptación y mitigación de la Secretaría del Medio Ambiente, podrá solicitar las personas obligadas en la documentación, informes, registros y, en su caso, hojas de cálculo que demuestre que la metodología utilizada y las reducciones en emisiones de gases de efecto invernadero para el caso de mitigación o de la vulnerabilidad en caso de la adaptación se cumplen en tiempo y forma respecto de la línea base sobre la cual se propuso la medida. Capítulo segundo. Sanciones. Artículo 89. En el caso de que las personas físicas o morales responsables de las fuentes emisoras o cuentas de reporte no entreguen la información, datos o documentos requeridos en el plazo señalado, la Secretaría de Medio Ambiente les impondrá una multa de 50 hasta 500 veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente sin perjuicio al cumplimiento inmediato de dicha obligación. Para individualizar la multa se considerará si el refractor es reincidente, en cuyo caso el monto de la multa podrá ser hasta tres veces el monto originalmente impuesto. También se deberá motivar si la conducta se considera o no grave en perjuicio o daños causados. Y la capacidad económica del infractor. Las autoridades podrán valorar la capacidad económica de los infractores tomando en cuenta indistintamente los siguientes elementos. El capital contable de las empresas. En el último balance. El importe de la nómina correspondiente. El número de trabajadores. O bien, cualquier otra información a través del cual se pueda inferir que el Estado que guarda los negocios del patrón. Artículo 90. En el caso de encontrarse falsedad en la información proporcionada, la Secretaría de Medio Ambiente impondrá una multa de 100 hasta 500 veces el valor de la unidad de medida y actualización con independencia de la responsabilidad civil y penal que pudiera derivarse de esta conducta. La Secretaría de Medio Ambiente está obligada a hacer de conocimiento que las autoridades competentes las conductas anteriores. Para individualizar la multa se considerará si el refractor es reincidente, en cuyo caso el monto de la multa podrá ser hasta de tres veces el monto originalmente impuesto. También se deberá motivar si la conducta se considera o no grave en perjuicio causado o daños y la capacidad económica del refractor. Para tal efecto durante el procedimiento de inspección, la autoridad de manera fundada y motivada requerirá al particular para que señale la capacidad económica, que en su caso de omisión la autoridad podrá determinar a partir del número de trabajadores y otros factores. Artículo 91. Las multas que se impongan se constituirán en crédito fiscal a favor del erario estatal y serán efectivas por la Secretaría de Finanzas y mediante el cual el procedimiento administrativo de ejecución establece el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios. Artículo 92. Las personas servidoras públicas encargadas de la aplicación y vigilancia del cumplimiento de la presente ley podrán ser acreedoras de las sanciones administrativas aplicables en caso de incumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas con su independencia de la responsabilidad civil y penal que haya lugar. Capítulo tercero. Medios de impugnación. Artículo 93. Las resoluciones dictadas por las autoridades competentes con motivo de la aplicación de la presente ley y las disposiciones reglamentarias podrán ser recurridas en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus municipios transitorios. Artículo primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. La Secretaría de Medio Ambiente deberá publicar el programa estatal y su inventario. El primer día hábil del mes de enero del 2025. Estos instrumentos deberán ser aplicados por los gobiernos municipales conforme a las bases que los regule. Artículo tercero. La comisión intersecretarial deberá ser instalada dentro de los 80 días naturales posteriores a la publicación de la presente ley. Artículo cuarto. El sistema estatal de cambio climático iniciará sus funciones dentro de los 180 días naturales posteriores a la instalación de la comisión intersecretarial. Artículo quinto. El reglamento de la presente ley deberá expedirse dentro de los 180 días hábiles posteriores al del inicio de su vigencia. Artículo sexto. La persona titular del Poder Ejecutivo Estatal y las autoridades competentes deberán publicar el Atlas Estatal de Riesgo por Cambio Climático a más tardar el 31 de diciembre del 2024. Artículo séptimo. Los municipios dentro de los 180 días posteriores a la publicación del Atlas Estatal de Riesgo por Cambio Climático deberán aprobar y publicar los respectivos planes de desarrollo urbano, considerando los efectos de cambio climático. Asimismo, deberán contemplar en su planeación urbana que los asentamientos urbanos sean preferentemente fuera de las zonas de producción agrícola o tierras fértiles. Al Ejecutivo para que lo sancione y lo mande a publicar, dado en el Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Chicotenga, a los 22 días del mes de marzo del 2023, dada por las comisiones dictaminadoras, la de Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Materiales. Es cuanto, presidente.